Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, soy Gaber. En esta ocasión os traigo un videito para hablar de un tema, el cual ya hablé hará como año y medio, dos años incluso, en una de las cosillas del Gaber. No he querido repetir la sección y lo he puesto así como videoblog, en plan comentároslo por encima, porque sería repetir tema y tampoco sería cuestión de andar en lobismo otra vez y otra vez. Pero es para deciros que no soy ningún aramí fustel ni nada de eso, pero curiosamente ha pasado lo que ya preveíamos, no yo, sino lo que preveíamos muchos con el videojuego y vaya peor. Resulta que en aquel entonces, decíamos las diferencias del físico, el digital, evidentemente los más puristas preferíamos siempre el físico. Tú lo tenías en tu DVD, lo instalabas tal y cual. Por otro lado, teníamos el miedo de lo de Steam. ¿Qué pasa si Steam se acaba? Pues la gente decía, coño, no pasa nada porque Steam te deja hacer una copia de seguridad tal y cual, claro, contando de que tú lo hayas comprado en Steam a sabiendas de eso, ¿vale? Pero ahora está la nueva moda. Ya llevan más de 3, 4 y 5 títulos pasando esto, de hecho, de la generación pasada ya pasaba. Y me dirijo sobre todo a los usuarios de PC, evidentemente, por eso hablo de Steam. Las consolas ya por suerte, tanto Xbox One como PlayStation 4, no hablo de Wii U porque va por otro campo, ya sabéis. También traen lector de Blu-ray, así que supongo, espero, esperemos que no haya este problema ni esta estafa, porque yo lo llamo estafa, ¿vale? Para mí esto sí es una estafa. Pero los usuarios de PC, pues resulta de que, claro, un juego de los de hoy en día pesan unos 40 GB. Y como la mayoría de usuarios de PC, evidentemente, no tienen lectora de Blu-ray en el equipo, pues lo que tienen la mayoría es lectora de DVD, con posibilidades de DVD doble capa. ¿Qué pasa? Que la industria, las desarrolladoras, las empresas, los fabricantes de videojuegos, pues para ahorrarse pasta, evidentemente, no te sacan el juego con 5 DVDs o 4 DVDs o lo que sea, como hacían antiguamente con los CDs o con los DVDs normales o incluso como hace poco Rockstar hizo con GTA V, ¿vale? Que la versión de PC, pues no sé si son 4 DVDs creo que trae o 5, no sé. Bueno, el caso, un juego pesa, pues ya ves, 40 GB en DVD doble capa, pues tiene que ser la fuerza eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que últimamente los juegos están viniendo en DVD de doble capa, ¿vale? O en DVD simple, pero te viene una mínima parte del juego, con lo cual lo tienes físico, pero no tienes el juego. Es decir, tú tienes en tu estantería y tú dices, tengo este juego físico. Tú te lo instalas, te lo pones y a jugar. Pero es que ahora no va a ser posible si no tienes, no solo si no tienes internet, sino si no tienes una buena conexión. En Metal Gear tienes que bajarte, pues creo que son casi los 40 GB o 30 GB. En Fallout 4 unos 20 GB. O sea, ustedes, para mí esto es estafa. Tú vas a un establecimiento y te compras un videojuego físico y yo lo que quiero es que a mí el videojuego me venga físico. No que me lo venga en físico y lo que venga es un disco vacío o un disco lleno, pero porque no cabe más, ¿vale? Pero yo no pueda jugar con eso. Yo lo pongo, lo instalo y cuando llevo un tanto de la instalación o un trocito me dice, ahora el juego se va a bajar automáticamente de internet y tal y cual. Y si mi conexión es de 1 MB o incluso de 5 MB y si no tengo fibra óptica y si no tengo internet y si... ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo yo menos derechos de jugar a ese videojuego que otro? ¿Por qué tengo que esperarme a lo mejor dos semanas a que se me bajen 40 GB? O sea, cierto es que una gran población tenemos fibra óptica y tal y cual. Pero es que no hay que ser egoísta, no hay que pensar, no, para mí es lo más cómodo, yo estoy súper contento. No, es que hay que pensar en todos, ¿vale? Y yo pienso que esto es una estafa porque siempre hablamos de la especulación, ¿vale? La especulación no es una estafa. Alguien te vende, ¿qué te digo yo? Un mando a distancia por 500 euros y no te está engañando. Si lo compras tú sabes lo que está pagando. Pero es que aquí sí te están estafando. Tú crees comprar algo físico y en realidad no viene ahí. Es decir, necesitas internet para poder ya no activarlo, para jugar online. No, no, no. Es para instalarte el puto juego. Es decir, es que no viene en el disco. Entonces claro, tú tienes en tu estanterita... Uy, mira, mira, tengo el juego físico. Una mierda, tienes la caja con la carátula y un disco. Pero no tienes el juego físico, ¿sabes? Entonces es una cosa que me hace muchísima gracia. Y esto ya lo comentábamos, ya digo, hace un par de años aproximadamente en una de las cosillas del Gabel. Había variedad de opiniones, uno a favor, otro en contra, uno escéptico, diciendo que ah, eso cómo va a ser, eso no llegará nunca, hombre. El físico no va a desaparecer. Para mí ya eso no es físico. Aunque lo compres físico, no es físico, ¿sabes? No sé vosotros qué opináis al respecto, amigos. Espero que me deis vuestra opinión porque a mí me tiene todo loco. Sobre todo ya no solo el tema ese, sino el tema de la aceptación de la gente a este nuevo formato. No sé si es porque no se da cuenta porque ellos tienen buena conexión y no les pesa, no les supone ningún esfuerzo el bajarse 20 gigas, 40 o lo que sea. Pero, o porque simplemente no se dan cuenta de, yo qué sé, de lo que están haciendo que no tienen el juego. Es decir, que es que me da hasta coraje, me da hasta coraje. Pero bueno, en fin. Quería compartirlo con vosotros, como siempre, ¿vale? Espero que me deis vuestra opinión en la caja de comentarios, que me digáis qué pensáis porque la verdad es que me parece, para mí, en serio, para mí esto sí es estafa. Yo si compro un juego es para jugarlo. Comenté de hecho hace poco por Twitter, ¿vale? Que yo ayer o antes de ayer jugué un juego de mi MSX original. El día de mañana a los que hayan comprado estos juegos, dentro de 30 años o menos incluso, no podrán decir lo mismo. Porque ya no se trata de la muerte de Steam ni muerte de Steam. Ya se trata de ese propio servidor del juego o de que no tengas internet el día de mañana. O sea, ya depende no de una conexión, sino de una buena conexión para poder jugar a tus juegos que tienes supuestamente en físico. En fin, un cachondeo, amigos. Un cachondeo, pero de los gordos. Espero que me pongáis vuestra opinión sincera, como siempre. Y evidentemente que se la penséis, no decía lo loco. A mí no me pesa bajarme. No, hay que pensar en todo, ¿vale? Y yo pienso que la industria, la generación pasada con los DLC ya dio un pasito al vacío y en esta, para mí, se está yendo al vacío del todo. Es mi opinión, como siempre, ¿vale? Saludos de Gaben, amigos, y nos vemos en el siguiente videíto. Espero vuestros comentarios. Venga, chaito. Venga, chaito.